Súper Nani Champion, aquí cantando para Te voy a contar, esa muchacha tiene calambre en los labios Cuando ella me besó, el cuerpo me hizo Espérate, te voy a contar, presta atención Ay, yo no sé qué me pasó cuando esa chica me besó Sentí que todo el cuerpo se me despelucó Ay, yo no sé qué me pasó cuando esa chica me besó Sentí que todo el cuerpo se me despelucó Vino a mi casa, empezamos a conversar Y de mi historia le empecé yo a hablar Le dije que la quería, le dije que la adoraba También yo le juré que por ella yo mataba Vino un boy enamorado de ella Yo le dije, mira, pues después no quiero querer Te metes con ella, yo te voy a golpear Y toda tu cara te la voy a destrozar Yo no sé qué me pasó cuando esa chica me besó Sentí que todo el cuerpo se me despelucó Ay, yo no sé qué me pasó cuando esa chica me despelucó Sentí que todo el cuerpo se me despelucó Ay, padrecito, me vengo a confesar Decirle a usted, yo a ella la quiero de verdad Aunque ella dice que no es para mí Mami, te juro que te quiero solo a ti, mami Te quiero a ti y yo te quiero a ti Sí, sandé, negrén, 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 negrén Uuuh, desorden, mami Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti Sabroso, tú besas Te quiero a ti, oye, mami, para mí Donde sus padres las manos se a pedirán Padres les digo, se pusieron muy felices Y me dijeron, tú la tienes para tía Ahora te juro que te quiero solo a ti, mami Te quiero a ti y yo te quiero a ti Te quiero a ti, oye, mami, para mí Te siento que nos vamos a enamorar, que nuestro amor ya no es casual y yo te quiero de verdad Te siento que nos vamos a enamorar, que nuestro amor ya no es casual y yo te quiero de verdad Ay yo no se que me paso cuando esa chica me beso, sentí que todo el cuerpo se me despelucó Ay yo no se que me paso cuando esa chica me beso, sentí que todo el cuerpo se me despelucó Vino a mi casa, se empezamos a conversar y de mi historia le empecé yo a hablar Le dije que la quería, le dije que la adoraba, también yo le juré que por ella yo mataba Vino un boy enamorado de ella, yo le dije mira boy después no quiero querer Ya te metes con ella, yo te voy a golpear y toda tu cara te la voy a destrozar Ay yo no se que me paso cuando esa chica me beso, sentí que todo el cuerpo se me despelucó Ay yo no se que me paso cuando esa chica me beso, sentí que todo el cuerpo se me despelucó Ay padrecito me vengo a confesar, que si la de ella ya la quiero de verdad Aunque ella diga que no es para mi, mami te juro que te quiero solo a ti mami Si, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti, oye mami para mi Si, yo te quiero a ti, te quiero a ti, oye mami para mi Si, te voy a contar padre, mira al principio los dos fuimos a Lady Queen Tu sabes que los coloneses estamos acostumbrados a la guiara, a la guiara, a tomar batido Entonces que es lo que sucedió, ella empezó a contarme de que un problema ella tenía con su novio Yo no le podía creer porque tu sabes que nosotros los hombres defendemos a todos los hombres Entonces que es lo que sucedió, ella empezó a llorar Y cuando ella empezó a llorar a mi me dio una tristeza, guay Le agarre la mano y después desorden Ay yo no se que me paso cuando esa chica me beso, sentí que todo el cuerpo se me despelucó Ay yo no se que me paso cuando esa chica me beso, sentí que todo el cuerpo se me despelucó